En México, las y los trabajadores esperan los últimos días del año, porque recibirán un monto extra a su salario conocido como aguinaldo. Al ir a Chiapas, salió a las calles de Tuxtla Gutiérrez para indagar a la ciudadanía y saber si conoce sobre este derecho. Guinaldo es un dinero ganado por el trabajo realizado durante un año lectivo. Para mí ese es el aguinaldo, como una compensación que te da el patrón a los trabajadores. El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación indica que el aguinaldo será de 40 días de salario y se deberá entregar a partir del 14 de noviembre a los servidores públicos. En el caso del sector privado, este se tiene que pagar antes del 20 de diciembre. Las empresas privadas nunca pagan el aguinaldo como debe de ser. Pagan lo que quieren. A veces les dan dinero. Claro, y como el trabajador tiene necesidad del trabajo, acepta lo que les dan. No exige. Y ahí es una obligación adquirir el aguinaldo y que los empresarios lo paguen. Y el máximo hasta el 20 de diciembre que deben estar pagados ya los aguinaldos. Y el aguinaldo es el monto extra a su salario el cual se paga de forma de bono. Antes, los patrones de ciencia otorgaron o la remuneración extra a sus trabajadores con motivo de las fiestas navideñas. A partir de 1970, la costumbre se convirtió en un derecho. Sí, antes cuando yo trabajaba, pues es lógico, recibía yo aguinaldo. Pero ahorita que ya no trabajamos, pues ya no. Ya nos quedamos nada más a descansar, como dije que ya trabajamos demasiado ya. Porque no es gran cosa que le dan a uno, pues es una cosa mínima según el sueldo que uno tenga. Algunas personas que trabajan de manera independiente no recibirán esta remuneración. Este diciembre no será de una feliz Navidad para algunos. Se estima que más de 15 millones de trabajadores no tendrán aguinaldo, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que elabora el INEGI. Las privadas no, porque pues la verdad también ellos a veces andan batallando por conseguir a veces la nómina, o a veces hay ventas muy bajas, dependiendo del ramo en que se dediquen, ¿verdad? A veces se gasta en algo que ni siquiera vale la pena comprar. Entonces yo invito a que, porque también así lo pienso hacer, ¿verdad? E invertirlo donde más lo necesitemos. Pa'alerta Chiapas, Eric Chanomi.